La Real ha realizado esta mañana su última sesión de entrenamiento antes de jugar por la noche ante el Modena, su primer amistoso de este stage italiano. Los hombres de Montagnier se han dirigido al entrenamiento y a las 10 en punto de la mañana han comenzado a ejercitarse en la ciudad deportiva del Parma. Unas completas instalaciones con múltiples campos de fútbol que serán el escenario de los entrenamientos que realizan los Donostiarras y en las que hoy han coincidido con el equipo primavera del conjunto parmesano, también en su preparación de la temporada. En la sesión llevada a cabo por el equipo Churi Urdín, Carlos Martínez se ha ejercitado con total normalidad con el grupo, mientras que Eñao Zubicaray ha realizado entrenamiento personalizado junto a Carla Larburu. Una vez acabado el trabajo, vuelta al autobús y regreso al hotel a descansar antes de medirse al Modena a partir de las 9 menos cuarto en el Estadio Braglia. Será el primero de los cuatro choques que el conjunto guipuzcoano afrontará en esta concentración italiana. ¡Gracias!